Muy buenas tardes compañeros, cada uno de haber hecho la primera reunión aquí en el área del distrito de Munoz, encontramos este grupo preparado y dispuesto para aportar a la comarca, aquí tenemos juventud, tenemos ancianos, tenemos gente que quiere aportar experiencia a su comarca y hoy en día vamos a hacer una entrevista al abuelo que encontramos, al señor Acosta, que es referente al tema abuelo que está sucediendo, hay un desorden único en las tres regiones, en este sentido, juday dividido, cacique local dividido, cacique regional dividido, cacique general dividido y además si hay división quieren nuevamente postular, usted me habló de 1975, de 1980, yo quiero que usted le envíe un mensaje a toda la gente porque ustedes son una de las personas serias que hemos considerado, los que están aquí, que mensaje usted le envía para esta nueva elección que se aproxima, en este momento en quebrada loros se está llevando un congreso para todos esos delegados, porque tenemos entendido que los delegados también se están vendiendo ahorita mismo, igual que usted envía un mensaje general a esta gente allá a los tres regiones de aquí en la comarca, para que usted le envíe un mensaje y en la cámara que estamos ahorita mismo presentando para que nosotros estamos advertidos porque hemos visto demasiado desorden aquí en la comarca, abuelo. Gracias, gracias por la entrevista. Mi nombre es Vicencia Acosta Gómez, vengo del Espadeco Reynito Cerro Caño, he dicho mi apreciación en lo siguiente con referencia a la elección en lo siguiente y en lo siguiente y en lo siguiente. Nosotros hemos perdido la credibilidad de nuestra liciácula. Pero se ha aproximado esta elección. Yo pienso que en la próxima elección hay que hacer una consulta previa, no nosotros sino los aspirantes que vienen a la campaña. Debemos de saber los propósitos de ellos y que sean un poquito responsables en lo que prometen. Porque como historia hemos tenido la experiencia que es bastante desagradable para toda la comarca. Pienso yo, porque aquí se han hecho convenios internacionales y a través nacionales, pero sin consulta al pueblo mover Google. Y el pueblo mover Google y la comarca somos todos. Tenemos derecho, hablemos, no hablemos, pero tenemos derecho. Un negro como de baila, como de moracho, si yo tengo ese corazón, te digo que donde me voy a mover, voy a vender la comarca. Entonces, van a, antes, ahorita me hay una reunión en Llanoloro, en Alto Loro. ¿Cuántos saben de eso aquí los 9? Quebradaloro. Quebradaloro, hay una reunión allá. De esa reunión viene el lanzamiento de cacique general, local, donde usted ya tiene que ir viendo. Si yo soy un pelado que me gusta andar en los vagancias, cigarrillos, yo digo porque yo viví en el Chorrillo. Yo viví 25 en el Chorrillo. Y siempre digo a la gente, yo vine aquí para ayudar a mi pueblo, no para destruir en drogas, no para destruir en corrupción, sino que voy a aprender las cosas buenas para colaborar. Hay gente aquí, ancianos, que han vivido afuera. Muy pobre, muy danero, muy pobre. Que porque suele, estos tres ancianos, gracias por ustedes venir. Cuando ustedes iban a ganar allá afuera, ya los latinos los humillaban, por par de dólares. La comarca no se crió para eso. La comarca se crió para ya tener una sostenibilidad. Donde tú tengas un respaldo por vivir en la comarca, la mejor tierra. A veces yo digo siempre que la comarca es como el Dubai. Tal cuanto hay que escuchar el país del Emirato Árabe. Dubai inició un proceso de negociación de petróleo. Pero primero envió a su pueblo a estudiar. Y su pueblo desarrolló. Y es más pequeño, más pequeño que la comarca. Y es el país número uno en poder ser millonario. Nosotros somos más que Dubai. Mira lo que tenemos gente despierta. Cordillera riquísima de agua. Tenemos minas. Tenemos cobre. Tenemos plata. Tenemos azufre. Tenemos carbono. La cantidad de riqueza. Y mi pregunta en 24 años. Y en 10 años de mandato de los caciques que pronto van a salir. ¿Qué han hecho? Hay algunos aquí. Han estudiado. Han estudiado por su esfuerzo. Allá. Seco. Ahí está firmado. En nuestra junta directiva. Si nosotros nos rebalamos. Donde un día escucha Freya. Vos, Chesurubo. Están metidos en negociaciones. Ustedes tienen la autoridad de agarrarme y lincharme a hacer. Porque eso es lo que yo quiero porque yo estoy vendiendo. Aquí estoy hablando bonito. Cuando a la espalda de ustedes estoy hablando otra cosa. Eso que ha habido aquí en 24 años. Entonces el rescate de la gobernadora no viene solamente por la elección. Sino viene para levantar el gobierno. Estamos sentados encima de la plata. Es donde yo escuché. entonces como recate de la goberna del secretario yo le exhorto a cada uno y llevemos las noticias a la familia con ánimo, con democracia aquí tenemos gente importante que nos ha dialogado, hemos conversado y esto va a correr, así que todos los que van a ver este video mis bendiciones de parte de Dios y preparemos a ser las tres regiones unidas como lo dijo este señor que hace más de años no se ve la unidad y eso es lo que tenemos atrasado más de 24 años así que unámonos a esta causa a tener una comarca libre sostenible y desarrollada así que vamos a darle un fuerte aplauso a todo eso cacique por lo cual nosotros estamos hoy en día en conjunto, así que hermanos míos, ¡viva la comarca! ¡Viva la comarca! ¡Viva la comarca! Eso es lo que se quiere y gracias a cada uno de ustedes ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la comarca! ¡Viva la comarca! ¡Viva la comarca! Gracias por ver el video.